Bueno, lo estaba reescribiendo porque es un punto bastante fundamental para recordarse de la profundidad óptica. Y como se había visto, en el caso de absorción, tenemos que reescribirse la variación poco coerente para mantener la frecuencia a largo de onda, pero cambia poco. En el caso de la extinción, la única cosa es recordarse de mantener la frecuencia de la coherencia de la misma. En el caso de la extinción, nosotros tenemos una manera para escribirlo, es la extinción de los personales al menos, k, que es la constante de opacidad, la densidad de masa, la intensidad y cuanto la dimensión del elemento. A la vez que pasa por un elemento de S, que tiene una cierta opacidad, una cierta densidad, hay una cierta fracción de la intensidad que se pierde. Yendo integral podemos ver que lo que obtenemos es que tenemos un grupo inicial y después decae con esta manera. Tenemos un integral, de consecuencia, lo que me interesa, puedo definir esta parte como de Tau, entonces integrar el tercero a la distancia que me interesa, que es la profundidad óptica, más que todo, cuanto atenua. Mismo discurso, pues sí, sí, ya se puede hacer por la profundidad óptica que en la actualidad, mientras la absorción, nosotros lo consideramos desde la base de la atmósfera hacia afuera, y entonces de cuanto me se atenua, a bajo de la atmósfera no, porque siendo que consideramos que el número camino medio sea bastante chico, entonces hay un equilibrio constante, de consecuencia, la intensidad no cambia, simplemente se decae por la radio, pero no aumenta lo espacio, pero no aumenta lo espacio, pero no es independiente, no es absorción, porque el equilibrio de la atmósfera local, de consecuencia, lo cualmente es un cuerpo negro, de consecuencia todo lo que absorbe, reemite, de consecuencia no hay tanto de esto. Y siendo un equilibrio, si reequilibra perfectamente, de consecuencia la intensidad se repone siempre a hacer con la emisión del cuerpo negro. Lo podemos ver como absorción, de consecuencia, en cuanto me se decae pasando de la base hacia afuera, con el propilado de esta radiación, pero también desde afuera hacia adentro, cuanto me lo logro mirar al interior a penetrar, en el interior de la estrella, de la miastronostra. Más, y largo en la posta de óptica, que directamente en términos porque se llama cofondiliáptica, más en grande, más estoy en la parte que tengo, que es siempre más obviamente spesa, y de consecuencia se está atenuando siempre más. En la parte de óptica estoy viendo una intensidad que siempre trata de menor como intensidad. De consecuencia, me interesa desde el punto de vista de estudiar la atmósfera, ver como en una vida. Por eso siempre se ha dado cuidado, como decía, porque hay estas dos definiciones, porque muchas veces se habla de ese que va para afuera, de un cierto valor, pero después se habla de la profundidad óptica que crece hacia el interno, o que me dice dónde estoy mirando, entonces es algo medida desde la puerta. Si hacen el chequeo, pueden ver rápidamente que la dos o los cambios, integran prácticamente lo mismo, solo cambian S con X. Una es considerado cuánto es la profundidad óptica, cuánto me absorbe la estrada que estoy, arriba de la estrada de base que estoy considerando, podemos ver la base de la atmósfera, y el otro la pasa a nosotros o a un cierto punto, y la otra es la profundidad óptica entre nosotros hacia un cierto nivel. Generalmente la más entendida es la segunda. Que yo considero un cierto nivel y veo la profundidad óptica de ese nivel, sentiendo todo aquel material que está afuera que me está apacizando, absorbiendo. Una strada tiene profundidad óptica cero, cuando quiere decir que prácticamente estamos a un nivel que arriba no tengo más gas suficiente para atenuar. De consecuencia, no hay más. Obviamente, siempre consideraciones ideales. Una esfera allá sin gas interstellar en el medio que pueda absorber. La única velocidad que nos nota acá se queda es aquello de la estrella, de la otra esfera de gas cálida que está en el medio. Un punto que no me he intentado mencionar, porque acá está hablando que puede cambiar con la temperatura, aunque el cambio de temperatura no es tan fuerte, porque el sol va a pasar de 6.000 grados a 3.000 grados de esta evolución, aparte cuando me he intentado la blanca. Y, bueno, un poco más puede ser para las estrellas mucho más masivas, que pasan de 30.000 a 3.000, un 10 veces. Pero aún más, lo que cambia en realidad es la gravedad. Como pueden ver acá, la estrella de sequencia principal es 10 a la 4, más o menos, centímetros por segundo cuadro, mientras la gigante es 100 centímetros por centímetro cuadro. De consecuencia, varias veces, de consecuencia, la altura de escala es más influenzada. La composición molecular, como hemos visto, uno sobre mu, como aparece, hemos visto que es un, equivalente a dos X, tres cuartos, dos Y, más Z medio. De tamaño, de esta que ya el sol es alrededor de los 1 o 2 por ciento, y, digamos, es una mitad, casi linda. Se puede ver más metálico, pero no mucho más metálico. Porque, si comienza a ser mucho más metálico, la estrella comienza a ser un poco demasiado, aparte, que hay mucho necesario, una producción increíble de metales. Ando. comienza a ser un efecto un poco demasiado importante. Esto no es que me va a cambiar mucho. Esto, estos dos son que más que vayan, pero no es que hay tan fuerte cambio. Es una estrella normalmente, como, principalmente, visto que estamos generando, de las Tornos Mósferas. Las Tornos Mósferas, un cambio sustancial, solo cuando hay los fuertes dergapos, de las Tornos Mósferas. Y, digamos, es una estrella de la Tornos Mósferas. ya vamos a tener una situación un poco diferente. Ya tenemos un fuerte evento, otra parte, de consecuencia, principalmente, no es que nos va a cambiar, no es que influye muchísimo en la altura de escala de la Tornos Mósferas. Es una estrella de la Tornos Mósferas. A ver que es un efecto de la Tornos Mósferas, pero me crece y me queda al interno y me permite así, de manera bastante sencilla, de demostrar que la intensidad me decresce exponencialmente con la propia media óptica. De consecuencia, si hay un poco demasiado, se pierde rápidamente. Esto nos hace comprender que si voy dentro bastante en zona, bastante densa, la intensidad descae rápidamente, quiere decir que es prácticamente toda absorbida, la mayor parte, de consecuencia, estamos en la parte óptica, pero también en el interior de la estrella, que hay una fuerte interacción con la relación con la materia y es muy absorbida, pero también realmente mucho. De consecuencia, al final, la intensidad no cambia, esto porque tenemos la dos componentes, que es la de extinción, absorción y que es la de emisión. Al final, esto, de lo que nos indica, va a la manera en que son removidos y reemplazados, que es exactamente la de planta, dice que la emisión de planta y el proceso hace un reciclo de los fotones, en práctica, un recambio de los fotones, de la misma y la identidad de la manera. La pronóstica, mi chamo, es utilizada mucho porque permite te dar una buena distribución de atmosfera. Si vamos a ver el mismo camino medio, Si vamos a considerar el libro camino medio, ¿Se recuerdan cuál es la definición del libro del camino medio? ¿Alguien se lo recuerda? ¿Alguien? Uno de los dos. Este es un concepto bastante importante en físico, en general. ¿Alguien que escucha? ¿Alguien? El libro del camino medio, que es el recorrido medio, que una particola tiene entre dos interacciones. Hay una partícula que llega. Hay una partícula, una interacción. Se muere de nuevo, otra interacción. Si yo voy a hacer la mente todos estos caminos, obtengo el libro camino medio. Que quiere decir, el camino libre de colisiones es media. Entonces, me da una buena idea de cuánto una partícula logra moverse, alejarse, antes de tener interacciones. Cuánto se mueve una partícula, banal, velocidad por el tiempo. Cuánto son, si yo consigo la sección eficaz, que es, digamos, a la dimensión, como en inglés, cross-section, la sección de cruce. Cuánto son, cuando lo encuentran, es, en práctica, la dimensión, la área con la cual puede interaccionar. Cualquier cosa que entra en el área de la particola, de la sección eficaz de la particola, tiene una interacción con esta. De consecuencia, podemos ver como cada partícula associada con un enorme disco, un disco con ella, que se mueve entre la otra. De consecuencia, muovendose, este disco cobre, pasa por un, para él en un cierto volumen. Este volumen es dato, exactamente, de la sección eficaz multiplicada por cuánto está moviendo, de T. El número de partículas que yo encuentro de esta manera son estos volúmenes por la densidad de la partícula. De consecuencia, el número de colisiones que tiene la partícula es, en la densidad de la partícula, se significa, la velocidad de la partícula con T. Si yo, a este punto, quiero saber cuál es el libro de camino medio, yo sé que, movendose de T, tiene en sigma de T interacciones, si yo divido, cuál es el libro de camino medio, y vamos a ver, entonces, qué es lo que tengo, es uno sobre el sigma, que lo hemos visto antes en la definición de esta opción, y en otra manera para escribir también el término por la absorción. Entonces, un K-Rho. Esto era, después, definido como el alfa coeficiente de absorción, de GnA. De consecuencia, el libro de camino medio es exactamente definido como un 1, su, K, la opacidad, o la densidad. O la densidad numérica, uno sobre la densidad numérica por la acción eficaz, o l'inverno, uno sobre la coeficiente de absorción. Ahora, si vamos a calcular el libre camino medio óptico de un botón, hay esto. En realidad, como he dicho, hay acá, se ha sacado un pedazo simplemente porque si hay que calcular el valor medio del elemento, entonces, la óptica, lo que hago es la óptica, por su probabilidad, su peso, y eso integrado sobre todo, dividido la integrada de los pesos. La integrada de los pesos, como podemos ver acá abajo en un reglito, la integrada de 0 a infinito va a ser el único que se encuentra en esta opción. Es decir, que se ha sacado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad conectada a cada propiedad óptica? Es la probabilidad que se ha absorbido el fotón en un intervallo entre dao y tau y tau y tau. Ahora, tenemos uno. Me liega la probabilidad que se ha, a ver, todo el año, a varias propiedad óptica. La probabilidad de esto es que después el fotón en este intervallo sea absorbido. Entonces, la supiedad óptica es solo hasta acá. Esta parte es que se ha absorbido en esta parte. ¿Qué quiere decir que se ha absorbido en el tabano entre tau y tau más de tau? Que la probabilidad de que no se ha absorbido de manera anterior, que se ha absorbido antes, como se ha mencionado. Que hasta tau no se ha absorbido y justo poco después, en el layer del delito después, se ha absorbido. La probabilidad de que un fotón sea absorbido, la obtengo directamente dalla definición que se tenía. Entonces, cuánto se pierde, cuál es el punto de intensidad respecto a intensidad. Las fracciones de intensidad que se pierden en cada pedacito. Entonces, uno menos esto. La probabilidad de que un fotón no se ha absorbido hasta tau, es el 1 menos esto, la probabilidad de 0 a 1. De consecuencia, es 1 menos 1 menos esto. Esto, como lo hemos visto anteriormente, un individuo con el otro es el exponencial, yo tengo esto. De consecuencia, se ve acá, esta es la probabilidad que se quería, sobre la cual se quiere integrar, y la integridad de 0 a infinito de e al menos algo en de algo, es 1. Integral famoso, porque se no me va a recordar la memoria. La probabilidad que se ha absorbido, entonces, en el intervalo, es igual a de tau. La consecuencia de la totalidad es esta. Ahora, si yo voy a hacer, a ponerlo dentro, lo que tengo es que el camino libre medio óptico, la totalidad media óptica, la totalidad óptica media, es este valor, acá me dice, si debería integrar los pesos, va a 1, pero a 1. Ottengo este integral, que se puede, va a ver, integrar por partes, al final, el resultado, y listo, para 0 e infinito, a infinito, es el principal, más a cualquier cosa, entonces, es 0, esto es un 1, esto se me va a 1, sería un menos, en 0, de consecuencia, menos 1, 1. Quello que obtengo, de consecuencia, que, si observo, en toda la emisión, entonces, 0 a infinito, quiere decir, prácticamente, hasta nosotros, nosotros podemos considerarlo, como el infinito, respecto a la estrella, también, porque después, ya, donde la necesidad, decae rápidamente, que no hay más materia, es inútil continuar, a integrar, el libro, camino medio, es el, optico, da media, la profundidad, optica media, es un 1. Se vamos a, hacer el calcolo, integrando, de 0 a S, con esto, esto, como lo hemos visto, es uno sobre, el libro camino medio, uno sobre S, y, si vamos a, integrando altamente, un 1 a S, diciamo, 1 L, supponiendo, que sea, costante, y, integrando, en un libro camino medio, lo que tengo, es un, L, menos 0, L, diviso, L, 1, y, y, me da, que la profundidad, la óptica, es 1, cuando, estoy, coprendo, integrando, sobre, el libro, la profundidad, la óptica, su libro camino medio. De conseguenza, como se le ha dicho, podemos, comprender, que, la profundidad de 1, es, quello, que nos separa, quello, que se definiva antes, antes, se ha hablado, mirando, quello, que nos experienza, con la atmósfera, de conseguenza, yo veo la atmósfera, y no veo, la atmósfera, se ferma, a la superficie de la tierra, al suelo, porque, no puedo más, ver abajo, un fuerte, absorbimiento, escudriamo, la situación de agua, que es un poco, también, en el agua, tú no vas a ver tanto, profundo, fácilmente, porque absorbe, si decía, que era, obviamente, hasta que era, obviamente, delgano, era la parte de atmósfera, obviamente, espesa, era la parte, suelo, la parte interna, de conseguenza, se podemos, diferenciar, la atmósfera, y un discurso, tra, ópticamente, y, ópticamente, y, ópticamente, delgano. Acá, ahora, tenemos, exactamente, una manera, física, para definirlo. Entonces, si la profunda óptica, es, mayor que uno, tenemos, que la mayor parte, de los, fotones, son absorbidos, como decía, una profunda óptica, de cinco, ya, quiere decir, que ha absorbido, el 99% de los fotones, que la adopción, casi nada. Si, en vez, la profunda óptica, es mucho menor que uno, en, en media, los fotones, se escapan, y, de consecuencia, que lo que es ver, y, ahora, por eso, la profunda óptica, mayor que uno, ópticamente, la profunda óptica, menor, mucho menor que uno, menor que uno, ópticamente, de gala. De hecho, podemos, que, la profunda óptica, que, esto es muy grande, de consecuencia es bastante grande, bastante mayor que uno, ya con uno sería a un tercio, más o menos, porque es dos punto siete, entonces uno va al punto siete, dos es como el setimo, y después nos vamos a dedicar, por tanto menor que uno, mucho menor que uno, intensidad, esto es el famoso que se puede aproximar en esta manera, la famosa aproximación para exponencial en este caso, de consecuencia se son bastante menor que uno, me varía de poco, de consecuencia hay constantemente que tengo el flujo que me interesa, y eso exactamente nos dice que si la fonática es bastante mayor, me se bloque, porque después no veo, y si es bastante menor, en vez logro observar. Te vamos a ver la función de fuente, source function, era definida de esta manera, te vamos a ponerla, la alta es la damas, el de tau es alta por des, de consecuencia un delta tau es un delta de des y lo que obtengo de consecuencia que la función de la tensión. la función de cuentas para el caso de la transición en la tica 1 acá es si hay un error o el alfa o el error es la misma cosa que es el camino medio, de consecuencia hay cota, nu, coeficiente de emisión per la dimensión media de lo que estoy considerando de consecuencia, lo que me dice es que exactamente la función de fuente me dice cuánto es emitido arriba el camino medio de la atmósfera cuántos fotones son emitidos al final, cuando se va a considerar la función de fuente por el caso exactamente de la atmósfera de consecuencia hasta, parando, me estoy usando la zona que tiene la profundidad óptica 1 de consecuencia de acá, acá hay 1 no más dentro no? 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 que tengo es que esta función me da la exactamente cuantito está emitiendo este layer que me da un poco ok, acá afuera es un classico que la atmósfera es solta per lo mismo, pero la atmósfera es solamente si La estructura instalada podía que la densidad caía a la atmósfera. Ahora hemos visto que en realidad la atmósfera es la fase de transición intermedio hasta donde vale la forma de pasión para la estructura interna y donde hay densidad zero. Praticamente es la zona donde hay raccordo entre el modelo de la estructura interna y el espacio estero, que es el vacío, vuoto y metrío. Y lo que obtenemos es que podemos definir la estructura interna de la estructura interna igual a 1 donde hay la transición. Praticamente espeso, realmente del gado, es decir, diferenciar lo que es la parte interior de una estrella, ottimamente espeso, y la atmósfera, la parte ottimamente negli ala, donde hay el famoso cambio. Nella parte interior la radiazione intercua muchísimo, de consecuencia el transporte radioactivo es una difusión perfecta. Nella parte esterna, en la atmósfera, en la parte del gado, y los fotones pueden escapar, y de consecuencia no hay más una difusión. Porque difusión quiere decir que toda la energía se transmite de manera como una difusión. Nella atmósfera, siendo que ópticamente espesa, solo algunos de los fotones interactúan con la materia. Otros escapan. De consecuencia, no se puede más hacer como antes, si se ponía directamente que la luminosidad es conectada, el flujo de energía es conectado a la manera. Porque en realidad, la ecuación vale solo por la radiazione que interactúa con la materia. La radiazione que se escapa no es más, sigue, y de consecuencia se debería separarla de los parques. Acá, para tener una idea, a 1, le más del 37% de la radiazione, es decir, más o menos un terzo, a 2, más o menos un cuarto, un septimo, que sería 14.3. A 4, llegamos al 2%, y a 5, estamos a menos de un porcento. Definitivamente, me recuerdo, 0.6. Rapidamente puede ver, obviamente se pierde. La ya ha una prototica de dos, ya ha una prototica de dos, tenemos que ser dado bastante poco. Quello que se puede hacer es hacer un cálculo y se puede notar que, lo que después es la definición, es que una posibilidad de dos tercios más o menos dos tercios, la temperatura es la temperatura efectiva. Que quiere decir que más o menos dos tercios hay donde se produce respecto a lo que nosotros observamos. Porque la producción efectiva es la temperatura del cuerpo negro que emite tanta energía cuanto la energía del que se observa, y de hecho lo que voy a mostrar acá, podemos ver el sol, este aspecto del sol, en verde es el aspecto de un cuerpo negro que emite a la misma temperatura efectiva, pero no es que son tan similares, esto porque la integral de los dos, la energía abajo de la curva, tendrían ser iguales. Y si no hay alguna parte respecto al sol un poco más alto o un poco más bajo, al final las dos no son iguales. Pero decíamos que esta temperatura es que es lo que obtenemos a... que quiere decir que no es exactamente la base, se puede definir como la base de la atmósfera más o menos o menos de uno. Entonces, el líneamente está arriba donde se produce. Esto porque, como se vea visto, la densidad, la densidad 12, donde se decrece funcionalmente la atmósfera a una cierta altura de escala y, simplemente, como aquello, después de dos o tres alturas de escala, ha quedado bastante poco de la densidad de la atmósfera. De consecuencia, la atmósfera ha una cierta dimensión de un par, varios, y también un ver más grande porque hay varias estructuras también de la atmósfera. Se separa lo que es la fotosfera, la atmósfera y la corona. La parte donde se produce, precisamente, lo espetro, es bastante delgadita y grande, un poco de escala. Y dentro de esto hay la temperatura, que después es la temperatura, la temperatura efectiva de la estrellita, lo que se consiglia. Acá, si puede hacer el calcolo. Podemos, en este momento, podemos, en este momento, acá, directamente. Acá, recordadse, de 0, S que, en este caso, es R, entonces, que va de interior a fuera y S, del otro punto de vista. suponiendo que capar o no es que varía mucho bastante costante tenemos la vista de esta ponemos dentro la capa capacidad considerando que sea bastante costante de la atmósfera podemos extraer y de consecuente ver que la profondidad óptica va con un K rohace digamos la profondidad óptica data del fattor de escala multiplicada por exponencial y cuando ese es 0 es 1 entonces va a 0 y después crece exponencialmente entonces hay la profondidad óptica del fattor de escala multiplicado con un una cantidad de que me va creciendo que lo que se puede ver es que siendo exactamente el fattor de escala la antropodótica crece rápidamente hacia el interno de consecuencia en la parte afuera que no es tan densa crece de una cierta manera cuando después que llega uno rápidamente me crece y va a niveles bastante elevados y de consecuencia ya perdón veloz mente a un factor de escala esto es más o menos 3 entonces 2 entonces en dos veces esto y creciendo crecerá aún rápidamente más rápidamente porque el un visto a 5 a 4 es prácticamente 50 veces que era la lesión entonces la parte esto porque una vez que comienza a ser únicamente espeso la la parte de la estrella me crece rápidamente y no voy mucho más profundo la no es que me crece lentamente cuando soy acá 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 crece un poco acá y uno y después rápidamente acá dentro me escapa de consecuencia no la fronotica siempre siempre más fuerte entonces o siempre menos cantidad y como se mencionaba a 5 ya en un sende cien veces la condensación E a la 5 en más de cien veces, 160, y para tener que esto si es 5, esto tiene que ser un 6, y va a haber 2.7 entre 2.5 y 3, entonces 1.5 al cuadrado me da 6 y algo, exactamente, de consecuencia ya a dos dimensiones de escala la esponula de la comunidad crecerá rápidamente, pues va a haber, pues depende de cuánto es el punto de vista, pero rápidamente me pone crecerá. De consecuencia, esto no se debe de bien comprender en realidad después la situación es bastante, la atmósfera es bastante, que no sea tan pesa, la parte por lo menos que más produce el espectro y dentro hay un límite de vida profunda óptica, un tal crece y de consecuencia no rápidamente. En el caso del suelo, obviamente, crece aún más en la discontinuidad. Si vamos a considerar cuál es la masa externa, entonces, es la de la atmósfera, no es tan complicado, porque la masa de la atmósfera no es nada más que considerar el cascarón esférico de las dos partes y la densidad por el volumen del cascarón, cito, un r menos del otro. De un punto más que sea todo lo calcolo, esto es la base de un diferencial, de consecuencia, esto, si yo lo divido por delta R, es la derivata del volumen, de consecuencia, lo que obtengo es simplemente la elevata del volumen de 4πR² por R, y si hace un calcolo, la densidad media del Sol es más o menos al redor de un, como el agua, un grammo. La densidad media del Sol es más o menos, la masa de la atmósfera, respecto al total, es un millón, un billonesmo, justamente, un millón de billones. Un millonesmo de millones. Quiere decir, la atmósfera es muy delgada, muy chica, y no va a influenzar mucho como la masa. Pero es la atmósfera que nos influye todo en lo que nosotros esperamos de la estrella. Y, como habíamos visto antes, podemos considerar la parte, de hecho, la masa, la gravidad del, que incluye sobre la atmósfera, exactamente cuanto la atmósfera, por lo menos la parte de la fotosfera. Arriba puede cambiar bastante, porque la atmósfera es muy delgada, la otra, lo vemos, puede ser diferente. Y, como se aumenta, por el turno de la fotosfera, la masa gravitacional interna es la masa total, y la gravidad es exactamente la masa total, porque no cambia mucho la gravidad simplemente para la fotosfera. Pero, digamos que, puede recordarse, la densidad decae condicionalmente, de consecuencia tenemos una cola de materia de densidad afuera, que decae siempre más, pero continúa. Y, de hecho, lo veremos ver que hay un... Otro punto interesante de ver... ¿Había otra cosa que decir? No. Bien, una cosa que quería mencionar... Antes que todo, porque hay... Se puede causar un poco de confusión, porque a veces son... Hay fuentes un poco diferentes... Y el... Que pueden poder ver... Acá hay una F, así, F plus, con este tipo, y va la F plus con el otro. Y la... Acá... A veces hay un poco de confusión en el otro. Pero, digamos... Acá en este texto que utilizaba, utiliza dos... De manera diferente. Uno es el flujo real, F, exactamente todo lo que emite. Y el otro es el flujo astronómico, que es prácticamente... Esto es F dividido por Y. Esto porque después, haciendo lo calco, Lo que obtengo es que F e Y son iguales. Como... No hay una cierta... Un... Lo que se... Es... Porque... Porque ayudan a construir las ecuaciones. Son los momentos. Momento dentro específico. Los momentos... Como... La física... Se toma la... Nuestro objeto... Y se multiplica por... la potencia de una cierta unidad. Momento cero es la nuestra propiedad física modificada por esta unidad a la cero, de conseguenza para no la encontrar. Acá, ¿qué está pasando? El cambio sustancial acá es que se van a ver, la mu no es nada más que el coseno de teta. L'angulo solido, que es el producto de los dos diferenciales de teta y de phi, uno de phi que es el azimut de teta, por definición de ángulo sólido, que es el seno de teta por de teta por de phi. Y de phi, la i independiente de phi de conseguenza se extrae, yo tengo seno de teta. Lo puedo, entonces, obtener que sea como un menos de coseno de teta. Sería entre el teta integrado entre cero y pi greco, entonces entre uno y menos uno, con el menos lo quiero, entonces da menos uno a uno en el de muro. Esto integrado sobretodo mediato, la media, respecto al ángulo sólido, de conseguenza ingreso al ángulo sólido dividido por ángulo sólido total, 4 phi me da un dos, entonces, el momento cero, me da un medio por da menos uno a uno y nu, que es prácticamente como integrar entre cero y pi greco y de teta. Esto no es nada más que lo que se había ya mirado anteriormente, más o menos. Esto. Esto. Esto es el programa acá, que era el, la media completa, que era el cotado, que era el teta media. De conseguenza, esto vale esattamente cotado, que es el teta media. La teta media, oltre a ser el teta media, es también el momento cero de la teta específica. De hecho, el teta media, es el momento cero como una media, pero no es igual. Y si en el primer momento, el primer momento, hace, nu, mucha fantasía, oltre a hace, es lo mismo, solo que el punto multiplico por el coseno de teta, que es la unidad que utilizo para cada uno de los momentos, hace, es similarmente acá arriba, hace el cambio, entonces, es i nu de nu, o es mu de mu. Quello que tengo es que esta es nada más que el truco radioativo dividido cuatro. De conseguenza, ha cenuó, llamado el flujo de Eddington. Eddington, se van a ver, entra en casi toda la física hecha en el, al comienzo del mil novecientos, porque ha contribuido, o sea, a la radiación. Estudió en estructuras de las estrellas, ha colaborado con Einstein en la eternidad de la actividad. Era muy, muy, muy activo por quello que era atrás del famoso observación de la eclipsia de 1919 para, punto, confirmar la realidad general. No hay una verdad que es muy extraña y no será la primera en radiación, muchas cosas entran con el espíritu de Eddington. De hecho, también el modelo de Eddington, de los políticos, es el modelo estándar. El segundo momento es el K nu, K, ACK, obviamente. El igual se integra y da el coseno, del coseno cuadro. Y esto, como podemos ver, llamado K nu, entonces, integrale K, K, no K, K en la opacidad. Cuidado. Esto es K, que es la opacidad. Y, en este segundo momento, es proporcional a la persona de radiación. Con C nu. Obviamente, siendo que cada integral, en la intensidad específica, integral, integrada, multiplicada por el coseno de teta a un cierto exponente, el coseno de un número puro, todo esto tiene la misma unitad de mi vida, que es un flujo de intensidad. De consecuencia, energía por... por área, por unidad del espectro, por entretengo, por entretengo, o largo de onda, por tiempo, no un angulo solido, porque integramos en un angulo solido. De consecuencia, no hay más por ser aliante. La diferencia. fisica energía horaria por tiempo por el caso son iguales por lo que es iguales a la particularidad se vamos considerando siendo que sonamos siempre en situación de equilibrio de consecuencia no es que se está acumulando energía de una parte o está perdiendo la cota el canu son sempre positivos me parece que hay un solo caso donde corta lupo de ser negativo que es un agujero negro en intensidad entra y no sale y luego está en equilibrio de esta manera porque otra parte si yo tengo un occhietto negro lo pongo al sol absorbe a este punto se calienta e comienza a impone in equilibrio con la energía de que la que me dice cuando me dice que va en equilibrio tanto absorbe tanto a otro largo de onda pero en el estado total el caso del largo de onda es un poco diferente pero por lo que nosotros en una atmosfera estelaria podemos esperar no hay casos raros esto es positivo esto es positivo porque esto ha intensidad instalada en toda la dirección o todos los ángulos sólidos de consecuencia es una energía que no no acá hay un ejemplo similmente que lo he mencionado antes que era tanto para tener una idea que para hacer un modelo de un espectro necesario hacerlo multi shell esto porque me cambia mucho y acá hay la otro que en práctica un modelo a una cincuantina de niveles de atmósferas más alguno del interior esto porque este modelo tiene basarse su quello que me dice la estructura estelar de la parte interna la estructura estelar llega hasta la superficie a 1 después va la modelo de atmósfera que si no me cambia como se trasporta la energía no puedo más utilizado por cualquier motivo que lo hago para la interna de consecuencia el modelo de atmósfera debe necesitar una parte interna uno para el raccordo uno también porque que lo que pasa a la base de la atmósfera depende de lo que estaba abajo porque la radiación que llega y toda la característica depende de lo que estaba abajo entonces se necesita modellar mediamente también la parte interna que estamos con la próxima zona esterna no es un problema porque más voy a interno más la interacción con fuerza la punta autica crece y de consecuencia puede ver acá esta es una punta autica a 500 nanómetros obviamente la problemática depende de la largo de onda no me en general de hecho como se dice la atmósfera ea 1 va depende de la largo de onda que considero me se cambian la largo de onda me cambian las cosas acá no es que se puede notar mucho donde estaba estos son varios largos de onda no es fácil notar no vale son prácticamente todo iguales se nota más cuando se mira la corona que hay una parte un poco más difunda acá hay un cambio porque la pronóstica me cambia a seconda de aquello esto es visible de la atmósfera siempre en la fotosfera la que se va parte arriba con la función de transición el problema es que siendo que la presidencia de transición ea dentro que el mil dos mil kilómetros y eso son los 700 mil 400 mil kilómetros en menos de un millésimo hay hay una diferencia entre acá y acá en el disco más de medio píxel no se nota que lo que en realidad se puede ver es que vamos a mirar por ejemplo en algo que cambia bastante radio acá podemos ver la 17 kilómetros es bastante la estructura como la de visibilidad acá esos circos son a que lo que sea la dimensión del visibilidad y se puede ver que claramente la definición de de atmósfera entonces hasta luego veo yo lo veo mucho más grande simplemente porque en este caso a este largo de onda a esta frecuencia la profunda óptica crece mucho más rápidamente que en esto de consecuencia mitad uno se llega a una distancia desde el centro mucho más grande que acá y de consecuencia yo veo mi estrella entonces la base a que largo de onda a que largo de onda es a nivel diferente porque la opacidad es sobre el otro lado de consecuencia se tiene que generar importante saber a que largo de onda se está considerando estos 500 nanómetros más o menos es donde está el pico también de emisión del del sol como pueden ver no, no pueden ver que no es exactamente acá del pico exactamente el pico sería acá pero digamos como el cuerpo negro es un poco más hacia entonces se puede poner referencia que lo que tengo entonces es la altura tengo la parte de 0 como pueden ver con una ortica a 500 más o menos de 1 no es perfectamente porque va a ver el modelo se construye si yo voy poco más abajo a 75 km más abajo ya tengo una ortica de 7 entonces claramente acá que es 3.3 siendo que es un poco menos de 3 y esto es más de 3 3 a la 3 es 27 de hecho más o menos de 27 ya a menos 50 km de la profunda altura y con la altura de escala más o menos de un 500 vamos a tener que el intensidad me ha de caído de a un 2 3% de un 3% algo más para obtener como hemos visto con la estructura interna no que energía no que energía absorbida y perdida de alguna manera la energía siempre es un reciclo en este caso pero siendo que la interacción es muy fuerte simplemente tanto absorbe tanto remete y de consecuencia el nombre cambia mucho aquí arriba si vamos a ver la densidad porque el gramo menos 2 probablemente es la densidad de columna que es decir yo tomo una base de un centímetro al cuadrado e integro y la densidad que obtengo mirando en una columna de un centímetro al cuadrado de consecuencia es un gramo por centímetro porque integrado en la distancia y de la razón porque acá ven que no es tan fuerte la diferencia de densidad como habíamos visto anteriormente acá donde la densidad llegaba muy baja porque acá la densidad parte con menos 6 menos 8 y acá es bastante más elevada esto porque no es la densidad pura la densidad de columna integrada y la dimensión acá la temperatura velocidad densidad de la partícula de hidrófino por centímetro por electrones la posición total la beta gas total total por qué todo esto porque para modelar la atmósfera y ver para construir bien ver las interacciones necesitan bastante más información y como pueden ver acá la temperatura decrece hacia afuera hasta una atmósfera más continua de crecer y como pueden ver la temperatura esto es un modelo para el sol para ser claro la temperatura del sol se había visto la temperatura efectiva es 5.777 que es un poco más arriba entre esta esta entre el 5.4 y el 5.8 de consecuencia la 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 50 y 100 kilómetros no exactamente entonces la proteótica 1 un poco más arriba es correcto si vamos a ver en este caso la proteótica de dos tercios sería 0.6 entonces acá abajo no no es perfecto acá más un tercio más denme decreces cosa particular es que decreces hasta un mínimo que más o menos acá y comienza a crecer crece crece creces bastante en cierta manera constante para después crecer crecen algún milésimo de miles de grado por cierta frontal de kilómetros después comienza a crecer a 10.000 grados por la misma manera te creces una decina de veces más rápido hacia afuera que también la característica de la atmósfera tenemos una parte donde habíamos visto anteriormente donde decreces hacia afuera la temperatura para después crecer profondidad óptica 0 donde la densidad de muy baja de la columna no es exactamente como el otro que se ha visto la densidad por centímetro cubico y de más o menos 2.500 kilómetros que a aquello que era la altura de escala de menos de 20 altura de escala acá digamos la 0 más o menos la densidad es tan baja que de acá para arriba se puede considerar que no hay más o casi de costa óptica cuando creces desde acá hasta llegar a remover puede llegar también a un millón que es la parte de la corona acá se puede ver bastante bien la estructura entonces la densidad también crece quedando acá son kilogramos por metro cúbicos para tener gramos por centímetros cúbicos se tiene que ponerle un menos 3 entonces para menos 14 es menos 12 y acá es menos 6 la densidad del aire y está acá arriba porque es un kilogramos por centímetro cúbico por centímetro cúbico de consecuencia no sería de crecer en manera bastante lineal acá en el gráfico que decir que de cada manera potencial como se ve a los antetaneos la aproximación funciona bastante bien como se puede ver aparte hasta acá donde hay esta fase de transición donde la temperatura me decrece de manera muy repentina por algunos procesos con lo que tengo es de consecuencia tener la podemos distinguir las tres partes de la atmósfera dependiendo de cómo valga la temperatura porque la densidad puede ver me decrece bastante no hace un gran cambio más acá mientras tanto tenemos que una parte parte interna de la fotosfera la temperatura decrece por la distancia como nos esperamos de adentro afuera la temperatura más alta en la estrella en el centro y decrece hacia afuera lo que no era muy correcto pero desde el punto de vista del modelo se podía porque cambiaba poco y nunca fuimos tanto a ver que le pasaba exactamente en el centro en la superficie porque no, por lo tanto, alguien comienza a tener una estructura interna acá, como dirá exactamente lo que pasa en la superficie, vemos que hay una parte que continúa que crece, que es la atmósfera, que es la atmósfera, una parte donde crece muy rápidamente y después que continúa a crecer hasta la temperatura muy elevada que es decir, la parte de la atmósfera es la parte donde se crea principalmente la información tenemos el continuo que se produce en la fotosfera, digamos, desde un punto de vista de la atmósfera y en las líneas, aunque como hemos visto la temperatura del continuo en realidad es un poco superior porque la base de la atmósfera es acá, la temperatura de continuo sería acá más arriba y se forman la parte de la línea de absorción acá ponen H-Alpha Winger porque, digamos, la línea principalmente como estructurada, la alasada, que es lo que se utiliza en general, es de la H-Alpha con varias líneas, son en la fotosfera, porque la línea de absorción afuera tenemos la cromosfera, que la llevamos vista esta parte que acá se nota rojita que se nota más cuando yo tapo la luz de la fotosfera la fotosfera me produce la casi mayoría 99% buena casi totalidad de la energía de la luz que viene del sol de la fotosfera oscura todo bien, por esto, para observar la cromosfera que solto tenemos usar tapar en parte o usar filtro, como hemos mencionado de la H-Alpha entonces se ve exactamente esto porque en esta parte donde decrece se pone una línea de absorción porque el estrado arriba se hace más frío y de consecuencia absorben lo que llega abajo en el otro donde la temperatura crece me produce más líneas de emisión en el momento la cromosfera tiene no produce el continuo pero me produce alguna línea débiles por ello como pueden ver no es tan débil y el hecho es que es muy más débil de lo que produce la fotosfera de consecuencia hay esta línea con algunas líneas de absorción para algunos casos en particular puede ser por ejemplo el helio que hay alguna línea débil que se puede observar solo en la parte externa y acá coincidía la las alas producida en la H-Alpha acá del core acá implementado porque tenemos se puede observar las líneas tiene la parte interna del core siendo que hay la emisión no es exactamente como debería ser profunda como debería ser por ejemplo simple en el absorbimiento a la parte central que es corregida y de consecuencia tengo un pequeño aumento del centro dependiendo un poco de la estrella y de hecho aquí pueden ver la línea acá del cáncer 2 o del magnésio 2 después hay en vez se van a ver la línea de la H-Alpha que se producen principalmente totalmente acá porque son las partes más cálidas porque acá principalmente siendo el calor la H-Alpha es la línea de un hidrógeno neutro pero ya excitado al segundo nivel entonces tan excitado al segundo nivel no puedo tener es muy popular en el segundo nivel no voy a tener el emisión del primer nivel que son la línea necesito que haya situación que me permita al hidrógeno de caer a nivel más bajo más afuera hay la corona que es muy estesa literalmente muy estesa como puedes ver la fotosfera llega a un tres alturas de escala más o menos justamente porque habíamos ya visto que más o menos el y a la menos tres llega a ser buen un ventesimo que la densidad se cae rapidamente se puede ver da ca a ca hay casi un millesimo de la differencia en realidad el la cromosfera llega más o menos de un infinito arriba siempre poco la corona es estremamente grande el acá se puede ver está el sol la corona la varia parte de la corona que puede ver se mezcla con el vento solar va va a arriba la estructura para un tamaño de dos veces radio solar extremamente una parte muy intensa y donde hay un gas extremamente cálido y muy emision fortemente de radio equis la famosa emisión de la línea coronales y se va a final se mezcla con la parte de la atmósfera con el vento porque densidad muy baja menos menos 14 como sería mencionado aquí podemos ver menos 14 de densidad quiere decir a lo que llega al D que es la la pompa a diffusión el laboratorio todo que acá es considerado vacío obtenido con una pompa mecánica con la que aspira aspira un poco menos me llega hasta acá menos 12 entonces damos menos 9 de acá para abajo acá esto es el vacío que me causa una pompa mecánica para acá abajo es más vacío de una pompa mecánica acá estamos hablando de gas que es prácticamente vacío de hecho la temperatura de acá en la sección de transición que hay esto por este cambio porque hay interacciones de la partícula con la radiación del todo eh eh digamos no es la temperatura que ustedes consideran obviamente la temperatura se considera lamento me escapo un rato quiero terminar la temperatura yo pongo la mano en un horno el asiento cálido acá estamos hablando de temperatura de 10.000 grados si yo pongo la mano en un horno de 10.000 grados me sé cosa en la mano no lo voy a tener acá no no tengo problema eso porque la densidad es muy baja no es la densidad de un eh la área es bastante poco densa lo mismo la eh la la varia partícula francaida se agitan y eh logran tener colisiones y a termalizarse entonces hay que seguirse acá esa temperatura es exactamente temperatura ottenida con Kb tra medio que vengan y igual energía de una particola yo mido la energía de una particola e divido por no hago esto y me da la temperatura de la particola esta esta temperatura estamos considerando Esto no es más en virtud tanto del gas cuanto de las partículas. La partícula tiene una velocidad genética conectada a su temperatura que es esta. De consecuencia, en esa situación, si usted le pone una mano por esta, no le pasa nada. Quello que pasa es por la energía de la radiación que llega. En la corona, lo que destruye no es tanto la temperatura del gas, más cuanto la energía transmitida por la radiación, que es muy fuerte. No, para mirar. La corona es extremadamente poco de eso. Puede ver acá, va a la densidad extremadamente muy baja. Acuérdense que el laboratorio se utiliza el vacío. Hay una partícula cada año. No exactamente cada año, pero no es la densidad de una peso, una mole y 10 a la 23 que son un gas de 22 litros. Que de consecuencia un de 22 de centímetro cúbico un 20 22 mil centímetros cúbicos. 10 a la 4. De consecuencia tengo 10 como 10 a la 20 partículas por centímetro cúbico. Acá es un mucho menos porque las densidades son mucho menores. Son 10 a la 11 menor y de consecuencia va a un millardésimo de la densidad. de hecho el problema principalmente es que acá se puede hablar tranquilamente del equilibrio terminónico local. Cuando voy acá afuera principalmente en la corona no puedo más hablar del equilibrio terminónico local de consecuencia muchas de las relaciones que se ha usado para el interior no son tanto más válidas y se tiene considerar otros casos porque no hay la discusión de la energía cinética por colisión o algo así porque no hay más. Hay otras que van a ser un poco más complicadas. y acá nos paramos nos vemos el lunes hay preguntas que desde el lunes comenzamos a ver un poco más a comenzar a construir las relaciones de transporte radioativo que funcionan acá porque acá abajo era fácil toda la velocidad es absorbida remitida por cada estrado en el cuerpo negro de consecuencia la S la I el Planck lo flujo es lo de Planck la presión tranquilamente aquella famosa un tercio todo funciona muy bien donde estaban acá arriba S es la de Planck abajo de la atmósfera arriba comienza a ser problemático porque la dos emisión absorción y absorción no son más en equilibrio y de consecuencia pueden tener solo emisión y absorción hacia adelante especialmente su emisión también por ejemplo de la corona tenemos principalmente que hace líneas de emisiones bueno me parece que hay preguntas no sé tampoco hay alguien vamos a ver si hay alguien nos vemos el chat puede subir la dispositiva son ya subidas están ya en el sistema no 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 en realidad estar todo acá la intro más dos estos famosos ruta y puse ya estas imágenes que tienen utilizado. Puedo poner manos, son tan importantes estas, porque algunas pueden ser interesantes a veces. Acá está como Basic Quantity Comercio de Basic Quantity Ok Nos vemos el lunes Hasta luego